La verdad que siempre me gustó el deporte, desde que soy chiquita, estuve en accidente en 2010, que por eso estoy en silla de ruedas, y durante dos años no hice nada. Cuando descubrí el deporte, el canotaje en realidad, recuperé esa energía que tenía, recuperé también la alegría, porque fueron los dos primeros años luego del accidente, fueron medios difíciles y el deporte me volvió, no sé, me volvió el espíritu, la verdad que no encuentro nada negativo. Y estar en una silla, aprender todo de nuevo, solo he hecho, no sé, lavarte las manos, lavar los platos, todo cambia, es como aprender a vivir nuevamente. Cada uno tiene sus tiempos, a mí me llevó un año y medio, dos, después del accidente, volver a encontrarme y a salir a la calle y que no me importara la mirada ajena. Si tenés algo en mente y por ahí el miedo o la mirada ajena no te deja, que lo intentes, que lo hagas, si te hace bien a vos, está bien. Brenda Sardón con nosotros, señoras y señores. Vamos, Brenda, a la voz. Bienvenida. Qué lindo. Gracias a ustedes por tenerme. Es una sonrisa maravillosa y muy contagiosa. Cuando decís el accidente, ¿a qué edad fue? A los 17 años, estaba cursando el último año en secundario. Sí, un momento había complicado para... Una edad de depusición, viaje regresado, ¿qué sucedió? Tuvimos un accidente automovilístico en la ruta. Ah, automovilístico. Sí. Ah, mirá, mirá. Darte cuenta que tu vida puede cambiar para siempre, que pasaste de ser, seguramente, porque sos hermosa, una de las hermosas del colegio, a verte el espejo y no gustarte, no quererte, sentirte que te podía venir bullying, te podían venir cosas, a pasar a estar radiante en el agua, como estamos viendo en las imágenes. ¿Un proceso solo tuyo, de tu cabeza? No, la verdad que... Sí. Mi familia y mis amigos ayudaron un montón. Mi ciudad también, yo soy de Bolívar. Cuando tuvimos el accidente, bueno, después cuando arranqué con todo esto del deporte en el agua, también me ayudaron muchísimo. Pero creo que lo más importante y lo que... Siempre amé el deporte y practiqué de los cuatro años y ese... Ah, sos deportista de siempre. Sí, sí, sí. Desde el año del accidente, me llevó un año y medio, dos, encontrar el canotaje que fue gracias a una amiga y... En realidad fue medio casualidad, sin un dado de los campos... Claro, porque si lo ves por el lado de la lógica, está perfecto. O sea, el tren superior, los brazos, ¿viste? Porque si vos ves, por ejemplo, el tenis, ¿no? El que juega este chico que es un recontracampeón que llega a todas las finales, que no me acuerdo el nombre ahora. Gustavo. Es dificilísimo, porque tenés que manejar la silla, pegar a la pelota, es un quilombo. Bueno, acá es sentido como un puro. Me siento acá y mi tren superior, que lo tengo bien, le meto con todo. Sí, sí, la verdad que... ¿Cómo fue? ¿Por qué de casualidad llegaste? Una amiga en Bolívar se habían inundado unos campos y... La inundación grande de Bolívar. Sí, una amiga me invitó, me dijo, porque me veía mal, como que no salía mucho de mi casa, lo único que hacía era rehabilitar y volver. Ah, ¿te vas a depres con eso? Sí, la verdad que me costó... El primer año y medio fue muy duro. ¿Tenía en novio? No, no, ya para el... Cuando tuve el accidente no, no estaba en pareja, no, no. Y la verdad que acepté, pero iba ya, decidí a no subirme. Y... ¿Aceptaste que te dijo, venite, que se hicieron la luna? Claro, no, a pasar el día del campo, pero no me quería subir. Y ahí nomás, el novio de mi amiga me agarró, me sentó en el kayak y nada, cuando me subí no me quise volver a bajar. La verdad que me gustó mucho, volví a sentir, no sé, el aire en la cara que sentía cuando corría. No sé, la verdad, me encantó. Y siempre le agradezco porque si no hubiesen dado ese empujoncito, capaz que no me subía ese día del kayak. Cuando estás en el agua, sentís la libertad de sacarte la silla, de sacarte... Sí, la verdad que eso me atrajo del deporte, porque como decía, me costó mucho la mirada del otro los primeros años y en el agua, como que no tenía la mirada juzgadora o la rarita del lugar. Claro, claro, es lo que te decía recién, la sentada ahí, ¿es una más? Exacto. ¿Cómo se asimiló esto con tu proceso de rehabilitación este que contabas recién? Sí, bueno, también el deporte, yo creo que la rehabilitación en sí que tenés por este caso de lesión medular, creo que el deporte contribuyó más a eso que la rehabilitación misma. La cabeza, ¿no? Me imagino cómo juegas. Sí, también, no, no, desde ya, la verdad que el deporte me ayudó mucho, sí. Poder hacer, viste, vos me estás diciendo que yo, de lavarte las manos, de ir al baño, de tener que tener siempre pidiendo a alguien. Y vos que me imagino ya por tu carácter, te estoy viendo que sos. Sí, oigo pedir a llorar. Sí, ya te chate, ya te pique igual esto, pues es una hija mía. Pero, ¿qué tenés, veintipico, veinticinco? Veinticinco. Bueno, tenés la edad de mi hija tranquilamente. Y se ve, ¿no?, que te quería hacer valer sola. Lloraste mucho, tuviste mucho, pensaste que no, era oscuro todo antes. Sí, 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 el año y medio ese no quería saber nada, con nadie, salía muy poco de mi casa, sí, la verdad fue muy duro, pero... ¿Tenías una vida social activa, salías con tus amigas? Sí, 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 sí. ¿Cuándo fuiste viajes agresados? No, al viaje agresado no, justo fue antes, pero igual no, un grupito de amigas no íbamos a viajar, íbamos a hacer otro plan, así que tampoco eso me... Pero tenías una vida social activa. Sí, sí, sí. ¿Y ese año y medio entraste que...? Sí, no, no, no hacía nada, era rehabilitación en mi casa, dormía, tenía cambiado los horarios, no, la verdad era, fue todo muy depresivo ese momento. Sí. Sí, sí. Y, no, y ahora te veo... ¿Participaste de Paralímpicos? No, no clasifiqué a los Juegos, pero vamos por Tokio. Claro. No, pero sí, este año estuve en la Copa, en una Copa del Mundo, que antes del Mundial, en nuestra disciplina, tenemos tres Copas del Mundo. ¿Hace cuánto que haces, perdón? Del 2013, canotaje, arranqué el 2013. ¿Qué querés, ya clasificás para los Paralímpicos? Ya está, vas a estar... Fue su campeona, fue su campeona mundial, ya está, ahora Tokio te queda de pechito. Olvidate, en Tokio te veo, pero te recontra vas a clasificar. Sí, la verdad que me siento bien, tanto físicamente como mentalmente. El Remo me ayudó mucho, también lo arranqué este año recién. Y, bueno, ahí en el club, a quien le agradezco por abrirme las puertas, el Club Regatas La Plata. En 2014 me mudé a La Plata para entrenar ahí. Y la verdad que encontré un grupo rey. ¿Viste sola? ¿A qué grosso? La Plata, en Argentina... ¿Capital es más bajada de cordón y eso? Sí, en el centro la mayoría de las ciudades tienen rampas, con eso no hay problema. Pero uno termina adaptándose al medio y ponerle al mismo edificio donde vivís. ¿Tiene rampa en el edificio, por ejemplo, eso generó un montón de peleas y de problemas muchas veces? Porque en los edificios no tienen rampa para entrar. Sí, claro. ¿Vos tenés? No, en mi edificio no tiene rampa, tiene un escalón muy chiquito que, nada, me manejo bien ahí, tuvimos que, así hacer accesible la parte que voy a la cochera. Claro. Pero sí, es un tema. La verdad que uno se termina adaptando a donde vive. Sí. ¿Manejas tu auto? ¿Esto? ¿Está adaptado? Está adaptado, sí. Tiene una palanca que acelera y frena y mete los cambios. Perfecto. Porque hay algunos que aceleran del volante también, ¿no? Claro, sí, eso es diferente. Hay diferentes modelos. Hay diferentes modelos de adaptación. ¿Puedo preguntar de qué vivís, si trabajás, de cómo es tu vida fuera del remo? Eh, no. La rema, la está remando. Sí, literal. Estudio y entreno por parte del deporte. Cuento con una beca de Secretaría de Deportes de Nación. Bien. Pero bueno, lamentablemente no alcanza mucho para cubrir los gastos, así que tengo mucha ayuda de mi familia y de varios comercios de Bolívar que me ayudan. Qué bueno. Muy bien. Llamamos a Escoltores. Claro. Fabián Escoltores, que es un ayudador. Al que quiera. Y a Marcelo Tinelli, se lo decimos acá en cámara. Marcelo, Fabián Escoltores. De Bolívar. De Bolívar. De Bolívar. De Bolívar, Gaby Galareto, que seguramente va a estar viendo esta con María Calatayud, que es su jefa de prensa. Vamos por los Olímpicos. De Bolívar para el mundo. Vamos, Brel. En los Paralímpicos. Vamos. Marcelo y la Fabián Escoltores. Con la bandera de Bolívar.